Buenos días niños y niños. Empezamos un nuevo día de actividades de Aprenda en Casa. Y estamos en la semana 35. Hoy, miércoles 2 de diciembre, tenemos la siguiente actividad de aprendizaje. ¿Qué pasa con la basura que generamos? Parte 2. ¡Hola amigos! Soy la Tierra. Sí, sí, el planeta donde vivís. Y hoy me he levantado especialmente triste. ¿Sabéis por qué? Porque he soñado que la contaminación de las aguas aumentaba y todos los seres vivos que habitan en mares, océanos y ríos desaparecían. Y aunque ha sido solo un sueño, os puedo asegurar que si no dejáis de contaminar el agua en poco tiempo, este triste sueño se hará realidad. La contaminación del agua me preocupa muchísimo. Y más aún si tenemos en cuenta que tres cuartas partes de mi superficie está cubierta por ella. Aunque me llame Tierra, si me vierais desde el espacio, os parecería que soy más bien de agua. De hecho, también me llaman el planeta azul. Todo el mundo sabe que el agua es imprescindible para la vida. Sin el agua, no existirían plantas ni animales, ni tampoco existiríais vosotros, los seres humanos. Sin embargo, mucha gente sigue arrojando en mares y ríos, bolsas de basura, botellas, muebles, como si fuera un contenedor en el que poder deshacerse de todo aquello que no quieren. En muchos hogares se tira por el desagüe líquidos como aceite o productos sucios que se mezclan con el agua. Y ese agua tan contaminada viaja a través de tuberías, hasta los ríos y mares. También hay empresas que vierten en ellos productos químicos que causan muchísima contaminación y matan a muchísimos animales acuáticos. Aquí podéis ver a esta foca comiéndose una bolsa de plástico pensando que es comida. No sabemos si la pobre sobrevivirá o esta rana muerta por culpa de la contaminación. Otro gran enemigo del agua que cubre mi superficie es el petróleo. No os podéis imaginar el daño que ha hecho a mares y océanos. Los hundimientos de barcos que lo transportan han provocado grandes catástrofes que sólo el paso de los años podrá curar. Pero con esto que os cuento, no quiero poneros tristes, ya que por muy malas o complicadas que parezcan las cosas, siempre tienen razón. Gracias. 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 Buenos días, niños del Aula Alegría. Estamos por acá muy contentos porque ha llegado un mes esperado, mis niños. ¿Qué mes es? Es el último mes del año, el mes de diciembre, que nos llama a la reflexión de la paz, de la unión familiar, de la alegría, niños. ¿Por qué, mis niños? El mes de diciembre tiene esa característica tan emocionante. Porque nace nuestro niño Jesús. Porque recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Muy bien, mis niños. Por eso hemos recordado nuestra pizarrita navideña. Estamos con nuestros polos navideños, mis niños. Tú también en casa, imagino que habrás decorado, habrás puesto tus arbolitos, tu nacimiento, tus luces. ¡Qué bien, mis niños! Te felicito. Ahora vamos a comenzar nuestra clase de nuestro Aprendo en Casa. Y antes de saludarles, hemos visto un video. ¿De qué hablaba ese video? Muy bien. Hablaba de la contaminación del agua, ¿no, mis niños? Es muy triste ver cómo el agua se está contaminando, ¿no? Porque las fábricas, las personas, nosotros no estamos cuidando el agua. Y por lo tanto, estamos perjudicando a los animalitos que viven el agua, mis niños. Por lo tanto, nuestro tema de hoy es... ¿Qué pasa con la basura que generamos? Ese es nuestro tema. Parte 2, porque ayer hablamos parte 1. ¿Qué pasa con la basura que nosotros generamos? ¿Tú crees que nosotros podemos contaminar el agua desde casa? ¿O solamente se contamina el agua cuando vamos a la playa, cuando vamos al río y botamos basura? ¿Te has puesto a pensar cómo yo puedo contaminar el agua desde casa? Claro, mis niños. Nosotros podemos contaminar el agua desde casa. Y hay un líquido que nosotros utilizamos en la cocina de las mamitas diariamente casi. Es un líquido medio amarillento. No es tan aguado, es espeso. ¿Qué líquido será? Muy bien. Es el aceite, mis niños. El aceite hace que nosotros podamos contaminar el agua. Vamos a ver el siguiente video. ¡Gracias! Bueno amigos, fuimos con nuestros tips ecoamigables para poder hacer un mejor uso de nuestra basura, de todos estos desechos que generamos solamente con vivir en este planeta. Como por ejemplo en la casa, donde últimamente todos estamos cocinando más. Ya todos conocen el aceite usado, es el aceite que usamos para las frituras. Y ya saben también que por ningún motivo, por ningún motivo, tienen que botarlo al cráneo. ¿Por qué? A ver, este aceite de acá, este aceite que ya utilizamos para la fritura, tiene el promedio 5.000 veces más de contaminantes incluso que el agua desde el sabor. Cuando este aceite se mezcla con el agua, ya saben que el agua y el aceite no se mezcla, y el agua llega a estos lugares donde tiene que ser tratada para que se vuelva potable nuevamente, es mucho más caro y mucho más difícil de contaminar el agua que ya estuvo en contacto con el aceite. Hablamos de miles y millones de alimentos. Si es que no pasa por ahí, el agua va de frente al mar, todo este aceite lleno de partículas contaminantes, tiene una especie de placa encima del agua. Esta placa no permite que pasen los rayos del sol, todo el ecosistema, todos los animales, todos los seres vivos, las plantas, todos los plantos, todo lo que hay debajo de eso, encuentra dificultades para vivir. Porque esta capa simplemente no permite que, entre otras cosas, lleguen ahí los rayos del sol. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Por ejemplo, el aceite lo puedes guardar además, digamos, todo el aceite que me uses lo puedes ir juntando en una botella. Yo cogí una panty vieja, una de mis pantys, porque tienes que colarlo, ¿no? Acá se me quemó el pollo, por ejemplo, entonces no voy a meter todo el aceite con todos los pedazos de pollo que se me han quemado. Bueno, entonces, le pongo acá, miren, le pongo acá en la boquita un panty, echo un embudo, un embudo con un poco de papel, ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es verter el aceite, aquí, que se vaya colando. Vamos a despregar un poquito. Con este aceite se puede hacer incluso biodiesel, se pueden hacer un montón de cosas. No sabemos dónde va a terminar nuestra basura, pero tratémosla como si fuera a terminar en algo bueno, en alguien que va a poder saber aprovecharla. Así que ya saben, tratemos de no contaminar. Es una suerte para muchos poder tener agua potable en la casa. Hay gente que no tiene agua, ya lo saben, seamos simpáticos con las personas que no tienen la misma suerte que nosotros. Muy bien, mis niños. ¿Qué te pareció este video? Interesante, porque habla de cómo nosotros podemos cuidar el aceite y no botarlo por el desagüe. Por lo tanto, nuestro propósito de hoy es busca información sobre el tema de su interés que le genera interrogantes. Entonces, mis niños, nosotros, ¿qué podemos hacer con el aceite? Porque ya sabemos que el aceite con el agua no se mezcla. Por ejemplo, miren, yo tengo acá un vaso de agua y acá tengo aceite que ya lo he usado. Y lo voy a echar acá. Mira, mis niños, te das cuenta que no se mezcla. El aceite con el agua no se mezcla. De la misma manera, cuando nosotros botamos el aceite por el desagüe, ese aceite va a ser perjudicial para los pececitos. Miren, yo lo voy a mover. ¿Ves? No se mezcla. Este aceite hace daño a los animales y también al agua que nosotros vamos a consumir. Bien, mis niños. Ahora vamos a ver nuestro reto de hoy. Para el reto de hoy, yo necesito que tú me respondas dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué pasaría si echamos al aceite a los lavaderos? Y la segunda pregunta es, ¿qué harías tú para evitar botar el aceite? Son dos preguntas que quiero que me respondas con la ayuda de tus papitos. Vas a responderlo, pero también vas a dibujar tu respuesta, mis niños. Vas a tomarme una fotito y me lo vas a enviar. Muy bien, mis niños. Ya está el reto y manitos a trabajar. Ahora vamos a ver las preguntas de nuestra reto alimentación. ¿Qué hicimos el día de hoy? Hemos hablado y hemos visto de la contaminación. La contaminación del agua. ¿Cómo lo hicimos? A través de videos. Hemos visto cómo se contamina el agua. Y sobre todo hemos visto que podemos contaminar el agua con el aceite. ¿Para qué lo hicimos? Para saber, para tener cuidado, para no ser parte de las personas que contaminan el agua. Ustedes, mis niños y mis niñas, tienen que ser cuidadores del agua de nuestro planeta. ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido y cómo lo aplicamos en nuestro reto? ¿Para qué nos servirá, mis niños, lo que has aprendido hoy? Recuerda muy bien estas clases que te estamos dando. Recuerda que tú tienes que ser un cuidador del medio ambiente. Es el lugar donde vivimos. No botes la basura en la calle. Mamita, no botes el aceite. Recicla el aceite. Ya, mis niños, tú vas a ser un guardián de nuestro planeta. Bien, mis niños. Y en tu reto vas a ponerlo en práctica, mis niños. Te doy un fuerte abrazo y un beso grande. Y que Dios te bendiga.